El IBEX 35 despide una semana que ha tenido un claro protagonista, el Banco Central Europeo. El organismo bajaba este jueves los tipos de interés un 0,25% hasta el 4,25%, aunque cerraba la puerta a un movimiento similar el próximo mes de julio. Ahora la rueda sigue girando y la atención de los inversores pasa ya a la Reserva Federal, que la semana que viene celebra su reunión de política monetaria. En este caso, se prevé que deje las tasas en su nivel actual. En cuanto a la agenda macro de esta sesión, se ha publicado el PIB de la eurozona, que escapa de la recesión al crecer un 0,3% en el primer trimestre. También se ha dado a conocer el informe de empleo de Estados Unidos del mes de mayo, que ha mostrado la creación de 272.000 puestos de trabajo, más de lo esperado. En el plano empresarial, este viernes, al cierre de Wall Street, tendrá lugar la división de acciones de 10x1, que Endivia anunció el pasado 22 de mayo. Los títulos del fabricante de chips comenzarán a cotizar en una base ajustada por el split cuando el mercado abra este lunes, 10 de junio.